Nuestro sentido de la vista es un medio por el cual obtenemos una gran cantidad de información de nuestro ambiente. Mediante ella, entre otras cosas, podemos movernos por el mundo, encontrar objetos, informarnos de sus características y darnos cuenta de posibles amenazas. La mayoría de las personas dan por hecho que lo que ven es una imagen exacta del mundo fuera de su cabeza. Pero te has preguntado si todo lo que ven tus ojos es real? Nuestros ojos han sido comparados con cámaras fotográficas, en las cuales la luz pasa por la córnea, el cristalino y una imagen invertida se proyecta en la retina, la cual el cerebro sobrepone con la del otro ojo y las invierte nuevamente para crear nuestra visión en tercera dimensión. Pero esto no es de todo correcto, de hecho la luz que llega a la retina se empieza a procesar antes de llegar a la corteza visual, que se encuentra en la parte posterior del cerebro, y no hay necesidad de invertir la imagen, ya que el cerebro procesa la información directamente sin importar la posición en que la luz toca la retina. Otra suposición común es que los ojos crean una imagen exacta de lo que se encuentra frente de ellos. Mmm, falso. Existe una parte de la retina a la cual se le conoce como el punto ciego, ya que no tiene receptores y es por donde sale el nervio óptico. Tu punto ciego se puede encontrar fácilmente. Primero, cubre tu ojo izquierdo y ahora alíñate y mira fijamente a este punto. Sin dejar de mirarlo, acércate lentamente a la pantalla y verás como el punto dentro del círculo desaparece. Si te sigues acercando, volverá a aparecer. Usa la pantalla completa y pon pausa si necesitas más tiempo. Cuando lo encuentres, pon tu dedo sobre el punto de la derecha y verás como parte de él desaparece. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el punto de la derecha se encuentra alineado con nuestro punto ciego, no lo podemos ver. Entonces te preguntarás, ¿por qué no vemos un círculo negro en nuestro punto ciego? Bueno, nuestro cerebro toma la información que se encuentra alrededor de este y llena el espacio haciéndolo imperceptible para quien no sabe que está ahí. De la misma forma, observa esta imagen. El rectángulo pequeño tiene un gradiente invertido con respecto al rectángulo grande, ¿no? Mmm, falso también. El rectángulo pequeño tiene un tono continuo. El gradiente del rectángulo grande engaña a nuestro cerebro y nos hace ver algo que no está ahí. ¿O qué te parecen estas animaciones? Mmm, bueno, en realidad son imágenes estáticas. Si pones pausa, se seguirán moviendo. Nuestro cerebro es muy bueno aprendiendo patrones. Esto para evitar tener que procesar toda la información repetidamente y hacernos la vida más fácil. Pero también puede engañarnos dependiendo de las circunstancias. Así que piénsalo dos veces. La próxima vez que creas que lo que estás viendo realmente está allá afuera. Tal vez es solo tu cerebro jugándote una broma. ¿Quieres saber más de cómo funciona tu visión? Pues mira este otro video. Ah, y no olvides darle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!